¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé que son... son cuatro Ya me hicieron miedo al sanitario Pueblo de paredes Vuelo de paredes Los metros de paredes Vuelo de paredes ¿Qué pasa? Sincronización Andrea Oroz Ah Acaste Por eso Bueno este se le rompió la boca A uno vamos a detener Mirá lo que me hicieron Elsa Vigil 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 Un saludo Vigil ¿Sacaste? ¡Bien! A ver Bueno, vamos a empezar a liberar uno Andate, uno Este me lo voy a quedar Andate, dos Andate, tres Bueno, Julio Bueno, si hay pequeños pueden haber grandes Así que quedémonos un rato, papi, ¿no? ¿Sabís qué trolleado? ¿Cuánto sacaste? No, no, no No, no Gracias.